¿Gozamos? Bendito es el Todopodroso, bendito es el Todopodroso, aleluya y nos vamos a gozar ahora con el tema porque es sobre la salvación, vayan avisando amados aquí para que otros amigos y amigas se conecten y sepan cómo se logra la salvación Abba, ábranos por mí tu bendito Oaxacodes, emudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre queremos hoy solamente tu preciosa voz, bendito Oaxacodes, Yashu HaMashiach, Omen, Beomen siéntense por favor, amados Sahina Hayot, su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Rohe, pastor de la Keilah, Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México en este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar hay videos, audios, apuntes en varios idiomas, hay libros y todo el material es gratuito puede usted bajarlo, copiarlo, regalarlo, hágalo con toda confianza y hágalo pronto porque los tiempos son cortos vamos a ver un tema que es el principal de toda la Biblia el principal, bendito es el nombre de Yahweh, de toda la Biblia, de toda la Torah de todo el Brin Hadashah, tú lo conociste como Nuevo Testamento es lo principal, la salvación no hay otro tema tan importante como este podemos hablar de muchas cosas, amados Sahin pero este tema es el más importante de todos el más importante durante la historia del hombre el mismo hombre ha creado muchas religiones pensando en la salvación pero de una manera muy equivocada han creado ellos, han hecho un dios, dos dioses, tres dioses, cuatro dioses millones de dioses, por ejemplo en la India y les prenden incienso pero eso absolutamente no sirve para nada la idea de la reencarnación que es totalmente metafísica nacida no solamente con filósofos como Aristóteles, Sócrates, Platón, etc. los filósofos griegos 300 años más o menos antes de nuestro don Yahshua Mashiach ideas totalmente falsas que no llevan más que a muerte eterna negando el infierno el cual existe y en el cual hay un video en el canal de Youtube Shalom132 y en la página gozoypaz.mx pensando que se pueden salvar haciendo caridad o dando limosnas la mentalidad de una persona dando una limosna a una imagen y eso les da cierta tranquilidad no paz la paz solamente la da el Eterno dando una limosna y sintiéndose tranquilos entre comillas porque no hay paz para el impío dice la Biblia o sea no hay paz para el pecador sintiendo que llevándose un poco de agua bendita y poniéndose en la cabeza todos los días va a lograr la salvación pensando que haciendo misas para difuntos habrá la salvación de aquel que perdió la vida pero más bien el Eterno lo llamó a cuentas pensando en un purgatorio que no existe porque la Biblia no habla de eso en Hebreos 9.27 dice y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio el juicio es inmediato pensando que con buenas obras la gente se salva hermanos dando despensas ayudando a un asilo de ancianos a una casa hogar de niñas desamparadas dando de comer al hambriento pensando que con eso se logra la salvación pero quiero que vayamos a abrir nuestra Tanaj en Juan capítulo 6 en el libro de Juan Yohanan 6 aquí se habla del maná pero no del maná en cuanto al maná sí que dio Moshe pero el maná el pan del cielo pero el pan que descendió del cielo y vamos a desglosar este tema con mucho cuidado para que después los amigos y amigas de Gozo y Paz vean este video y se gocen sabiendo cómo es que el Eterno salva a la gente si nosotros analizamos la escritura aquí en Yohanan 6 vemos cosas muy interesantes por ejemplo la multiplicación de los panes de lo cual ya está explicado en la besora en el Evangelio de Marcos después de esto Yashua fue al otro lado del mar de Galilea el de Tiberias es el mismo mar Tiberiades o Galilea el mar de Galilea y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos entonces subió Yashua a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca Pesaj como ahora la fiesta de los judíos pero miren hago una aclaración en Levítico 23 están las fiestas pero realmente no son las fiestas de los judíos esa es una traducción a propósito como irónica de mala fe la fiesta de los judíos no son las fiestas de Yahweh no son de nosotros son las fiestas de Yahweh y nosotros les dejamos el Shabbat como primera fiesta importante cuando alzó Yashua a los ojos y vio que había venido a él gran multitud dijo Felipe Felipe es de origen era un judío pero de origen griego de Filipos ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer Felipe le respondió doscientos denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco uno de sus discípulos Andrés hermano de Simón pero le dijo aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos ¿más qué es esto para tantos? entonces Yashua dijo hacer recostar a la gente y eso lo explico en el evangelio de Marcos para que se entienda se cumple el salmo 23 porque nos pastoreará o sea nos hará reposar sobre verdes pastos bendito es su nombre y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de cinco mil varones y tomó Yashua aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados a sí mismos de los peces cuanto querían y cuando se hubieron saciado se imaginan saciado como cuando uno come ya mucho más de lo normal dijo a sus discípulos recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada en sí el tema no está basado en lo de los panes etcétera no porque eso ya está en el evangelio de Marcos en el canal de YouTube Shalom 132 a lo que voy a ir es a la salvación pero ahorita permítame un poquito 13 recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos porque son las doce casas las doce tribus de Israel que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido aquellos hombres entonces viendo la señal que Yashua había hecho dijeron este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo de lo que habló Moshe pero entendiendo Yashua que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey esto es importante le querían hacer rey a la fuerza por haberles dado de comer volvió a retirarse al monte él solo al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Cafarnaún estando ya oscuro Yashua no había venido a ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba cuando habían remado como 25 o 30 estadios vieron a Yashua que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo mas él les dijo yo soy yo soy aleluya no temáis ellos entonces con gusto la recibieron en la barca la cual llegó enseguida a la tierra donde iban el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había venido había perdón habían habido allí más que una sola barca y que Yashua no había entrado en ella con sus discípulos sino que estos se habían ido solos pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan desde perdón después de haber dado gracias al Adón cuando vio pues la gente que Yashua no estaba allí ni sus discípulos entraron en las barcas y se fueron a Cajarru buscando a Yashua o sea dijeron no está aquí si se le va entendiendo claro verdad no está aquí pues como entonces bueno y hallándole al otro lado del mar le dijeron Raví ¿cuándo llegaste acá? respondió Yashua le dijo de cierto de cierto os digo que me buscabais no porque habéis visto las señales sino porque comiste el pan y os saciaste que tristeza buscar a Yashua solamente cuando hay necesidad o por el pan hay que buscarlo por quien es él por amor trabajar no por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna permanece la cual el hijo del hombre os dará porque a esto este señaló Elohim el Abba entonces le dijeron ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Elohim? respondió Yashua les dijo esta es la obra de Elohim que creáis en el que ha enviado creáis creer le dijeron entonces ¿qué señal? vean ustedes ¿qué señal subraya? pues haces tú para que veamos y te creamos aquí estaban al revés los yodín de ese tiempo los judíos de ese tiempo ¿qué señal pues haces para tú para que veamos y te creamos ¿qué obra haces? eso es lo que busca la mayoría de la gente en el mundo nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito pan del cielo les dio a comer yashua les dijo yashua les dijo de cierto de cierto os digo que no os dio Moshe el pan del cielo mas miaba os da el pan el pan del cielo porque el pan de Elohim es aquel que descendió del cielo subraya descendió del cielo y da vida al mundo le dijeron Adón danos siempre ese pan yashua les dijo yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás bendito es su nombre mas os he dicho eso que aunque me habéis visto no creáis visto creáis ver creer vean primero es creer y después es ver hermanos todo lo que el Abba me da vendrá a mí todo lo que el Abba me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera ahorita voy a ministrar hermanos preciosos porque he descendido del cielo Soraya he descendido del cielo no para ser mi voluntad sino la voluntad del que me envió y esa es la voluntad del Abba el que me envió que de todo lo que me diere no pierda yo nada sino que lo resucite en el día postrero él es el que resucita y esa es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero murmuraban entonces de los Yehudim porque había dicho yo soy el pan que descendió del cielo Soraya y decían no es este Yahshua el hijo de Yosef cuyo padre y madre nosotros conocemos como pues dice este del cielo he descendido Soraya Yahshua respondió y les dijo no murmuréis entre vosotros ninguno puede venir a mí si el Abba que me envió no le trajese y yo le resucitaré en el día postrero escrito está en los profetas y serán todos enseñados por el Ojim así que todo aquel que oyó al Haba y aprendió de él viene a mí la revelación entonces hermanos es divina tú y tú y todos y allá y yo estamos acá hermanos preciosos por revelación del Abba Caduz ahora quiero hacer una aclaración no hay Trinidad no hay tres dioses Yahshua es la palabra ayer yo platicaba con varios hermanos inclusive con un anciano y ya expliqué esto en varias ocasiones ahorita mi palabra de Javier Palacios la palabra está saliendo de mi boca pero mi palabra no es otra persona es soy yo mismo el eterno Yahshua es la palabra encarnada eso está en Juan capítulo 1 los primeros versos no es que sea otra persona es el mismo Padre encarnado y eso está en Isaías 9 verso 6 Padre de la eternidad porque es la palabra entonces mi palabra ahorita está saliendo hermanos preciosos preciosos el eterno Yahshua Mashiach pero no es otra persona soy yo mismo ahora muchas personas no entienden esto porque ni siquiera honran su propia palabra te pago el día lunes a las 5 de la tarde y jamás llega nos vemos el domingo a las 7 de la noche y no llega no honran su palabra la palabra en este caso de Elohim es Yahshua es el mismo Elohim yo digo con mis cosas palabras y entonces salen órdenes de mi boca pero no por eso mi palabra las palabras son otra persona soy yo mismo ¿quién entiende? eso está claro ¿verdad hermanos preciosos? bueno ahora permítame avanzar en la administración vamos a Efesios vamos a Efesios vamos a buscar Efesios el capítulo 2 verso 8 y 9 2, 8 y 9 cuando tengan Efesios 2 verso 8 y 9 me dicen un homen vamos a buscarlo todos tenganlo rápido por favor de Efesios 2 verso 8 y 9 es muy importante que lo leamos con nuestros propios ojitos de acuerdo ¿ya tienen Efesios 2? porque por gracia soy salvos por medio de la fe pero hay que entender que es fe creer confiar y obedecer creer confiar y obedecer y esto no de vosotros pues es el ojín es don del ojín entonces la revelación viene del Padre del Haba Yahweh y por eso creemos al decir Yahshua estamos diciendo Yahweh es mi Shua es mi salvación Él es mi salvación ahora dice el verso 9 no por obras para que nadie se gloríe entonces no se salva uno por hacer caridad dar limosnas y cosas de esas no no sino por cumplir o sea creer creer en Yahshua Mashiach creer en su sacrificio único y perfecto creer que Él murió por nosotros que por su sangre somos comprados redimidos salvos y que Él resucitó eso es muy importante y todo eso se llama expiación y de eso vamos a estar hablando primeramente en los temas de Pesach ahora vamos a Tito por favor adelante a Tito la carta que Rav Shavul Pablo escribió a Tito en el capítulo 3 y en el verso 5 entonces nosotros no nos salvamos Yahshua nos salva pero hay que obedecerle porque dice en Juan 14 15 si me amáis guardad mis mandamientos entonces Tito 3 verso 5 ya lo tienen nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su gran misericordia y por el lavamiento de la regeneración aquí se está refiriendo a su sangre y por la renovación en el Ruajacodes tú le conociste como Espíritu Santo luego dice el cual derramó en nosotros abundantemente por Yahshua Mashiach nuestro Salvador nuestro Mashiach para que justificados por su gracia viniésemos a ser heredos conforme a la esperanza de la vida eterna la salvación hermanos ahora en el cristianismo se maneja mucho que ya estamos en la época de la gracia la gracia siempre ha existido Adán fue salvo por gracia Eva igual Abraham Isaiacob Noé fue salvo por gracia antes de Abraham Noé fue salvo por gracia en Génesis 9 dice y Noé Noaj halló gracia ante los ojos del Eterno gracia la salvación no se compra no la podemos adquirir nosotros mismos por nuestras obras pero porque le amamos guardamos sus mandamientos no los de un hombre verdad nosotros le amamos a Él no podemos guardar mandamientos creados por el hombre ahora Elohim en el Juan 6 pero a nivel general Elohim Yahweh exige que la gente reconozca su incapacidad para salvarse a sí misma o sea Él exige lleva a la gente a veces al extremo para que la gente reconozca su incapacidad para salvarse a sí mismo y eso vamos a verlo en Romanos vamos a Romanos entonces vamos vamos a manejar también todo todo la bendita Torah el Tanaje en completo 6.23 en Romanos 6.23 estas citas tú ya te las sabes de memoria en Romanos 6 verso 23 dice así ya lo tienen Romanos 6.23 porque la es que hay que manejar la Biblia durante la semana para poder encontrar rápido las citas porque si la abren nada más cada Shabbat no, así no porque la paga del pecado es muerte más el regalo la dádiva el regalo de Elohim es vida eterna en Yahshua Mashiach a don nuestro entonces es un regalo la salvación ahora todo es cuestión de tener fe y fe también lo hemos ministrado es confianza y el que confía ama y por lo tanto obedece porque cree a ver lo voy a volver a repetir porque esto es clave es muy importante esto todo es cuestión de tener fe ok igual a confianza y el que confía en Yahweh quien es Yahshua ama y como ama por lo tanto le obedece ¿y por qué le obedece? porque cree entonces a ver voy a volverlo a repetir anótenlo por favor hermanos hermanas todo es cuestión de tener fe confianza y el que confía ama y el que ama por lo tanto obedece ¿por qué? porque cree vean que hermoso el orden entonces en toda la Biblia es primero creer y después ver vuelvo a repetir el orden en toda el Tanaj en toda la Torah en todo el Tanaj es primero creer y después ver ahora vamos a Primera de Corintios ahí adelantito Primera de Corintios 1 verso 22 Primera de Corintios 1 verso 22 entonces aquí estaba administrando Rav Shaul todo esto ya está administrado las cartas de Pablo ya están administradas en Primera de Corintios 1.22 dice lo buscan por favor quiero que lo vean todos eso porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría ellos buscaban su sabiduría rara de la metafísica porque Aristóteles inclusive fue uno de los pioneros de la metafísica moderna fíjate imagínate la metafísica siempre ha existido por así decirlo ideas raras de cómo se puede uno salvar y sanar a sí mismo no se sana uno mismo necesitamos de Yahshua no se salva uno mismo necesitamos de Yahshua él es nuestro Mashiach él es nuestro salvador ahora vamos a Juan al evangelio para los nuevecitos la besorá en en el Juan 11 verso 40 por favor búsquenlo porque es muy importante que vean con sus propios ojitos hermanos hermanas en Yahshua Mashiach Juan 11 40 si ya lo tienen Yahshua le dijo no te he dicho que si crees verás la el esplendor la gloria etcétera acabó la gloria del ojín primero está crees y después verás entonces cuando uno cree es cuando suceden los milagros cuando uno cree es cuando suceden las sanidades cuando uno cree es cuando se dan las liberaciones demoníacas rápido en el nombre de Yahshua Mashiach todo en el nombre de Yahshua Mashiach ahora hay atmósfera tropósfera estratosfera etcétera etcétera ese es el tercer cielo claro que no porque el tercer cielo está en otra dimensión en ese caso estamos hablando de una dimensión tercera ancho largo profundo ahora vean lo que voy a decir es un poquito profundo yo pensaba dárselos después pero lo voy a dar ahorita cuando uno recibe la revelación del Abba es cuando uno cree en Yahshua quien es el y cuando uno teme y no peca y se huerta uno en santidad porque sin santidad nadie verá a Yahshua a Yahweh entonces muchos dicen estamos en la época de la gracia hay que guardar el domingo la navidad año nuevo romano cuanta fiesta del diablo no hay que guardar las fiestas del Abba Kadosh Abba quiere decir padre Kadosh santo padre santo no podemos salvarnos por así decirlo nosotros mismos necesitamos de Yahshua y como necesitamos de Yahshua el dice cumplan mis mandamientos porque muchos en aquel día van a decir señor, señor en tu nombre hicimos muchos milagros y echamos fuera muchos demonios y el señor mismo el Adom dirá fuera de aquí no los conozco transgresores de la Torah transgresores de mi ley seguiste otros mandamientos no mis mandamientos se dan cuenta los demonios creen y tiemblan entonces hay que creer pero obedecer y en el sentido de ver milagros y todo eso es creer y entonces se ve no es al revés los judíos de ese tiempo pedían señales querían ver para creer no no, 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 no esa es una distorsión de la óptica como platicábamos en el tema del ego porque ellos se justificaban a ellos mismos como el fariseo y el publicano el fariseo decía yo doy diezmos de todo lo que tengo ayuno tres veces a la semana etcétera hago esto hago el otro estaba dándole su currículum vitae al todopoderoso le estaba diciendo lo que hacía así no se salva uno tú no te salvas ni yo por guardar el Shabbat pero como le amamos y somos salvos como creemos lo amamos decir que se cree en Yahshua es guardar sus mandamientos están bajo su bendito tal y como dice el Salmo tal y como dice el Salmo 91 verso 1 entonces primero es creer y después se ve la gloria del Eterno ahora atención cuando no se tiene fe ni percepción espiritual no se entiende a Yahshua esto es muy importante pongan atención y vean mi mano y ahorita les dicto otra vez lo que pongan atención miren yo ya platicaba ayer con varios hermanos esto aquí está mi cuerpo como el tuyo y muchos viven nada más en lo espiritual viven donde termina su cuerpo para adentro no viven en lo espiritual viven pensando en agradar su carne alcohol mujeres sexo indiscriminado pornografía etcétera viven de la superficie de su cuerpo para adentro y los que hemos tenido revelación del Abacados del Padre Eterno vivimos del claro vivimos comemos y vivimos y eso comemos bebemos etcétera y eso es normal pero vivimos más allá de nuestro cuerpo por eso discernimos las cosas espirituales porque dice Rapshaw las cosas espirituales se han de discernir con el Espíritu ¿está? entonces vivimos como si fuera si fuéramos estando fuera del cuerpo ahora el diablo sabe eso ¿sabes? sabe eso por eso entonces ellos dicen el aura etcétera etcétera y de eso vamos a hablar otro tema ¿eso existe? sí pero no se llama aura los que viven en el Espíritu los que vivimos en el Espíritu voy a hablar de ti que se te nota se nota eso que estás fuera no quiere decir que viajes astrales y que se me desprende mi Espíritu y nada de eso no estoy diciendo nada de eso no es cabalístico lo que yo estoy diciendo vivimos en el Espíritu porque el eterno Yahweh nos revela quien es Yahshua Hamashiach quien es Él cuáles son sus mandamientos que es lo que quiere que hagamos no se puede discernir de otra manera por eso Yahshua preguntó ¿quién dicen que soy yo? Kefas respondió tú eres el hijo del Elohim viviente Kefas no te lo reveló ni carne ni sangre el cuerpo sino mi haba que está en los cielos Él porque Él descendió del cielo ahora por eso Yahshua dice la carne no sirve para nada pero no se está refiriendo que nuestro cuerpo no sirva para nada porque Él es el Creador tenemos que comer tenemos que beber tenemos que disfrutar lo que Él nos dio santamente o sea en su Torah a lo que se refiere ahí porque la carne o sea el pensar en la carne nada más en la carne todo lo que es no Kadosh no santo no sirve para nada más el Espíritu sirve para todo vivifica a eso se refiere entonces los que por ejemplo dice que conociendo Torah fornican adulteran etcétera esos ni siquiera han tenido una experiencia con el Aba Kadosh porque la revelación viene del cielo y no depende de un More de un Roe si se juntan 10 pastores 10 hermanos de consejería administrarle a una persona decirle entiende esto no lo va a entender si no tiene revelación del Todopoderoso Yahweh la revelación es divina y eso es un regalo por eso el Eterno dice que en una congregación habrá trigo y cizaña el trigo es el que le place al Eterno revelarle y tú dirás pero no sería eso injusto que a unos les revele a otros no el Eterno ve la intención del corazón él ve la intención del corazón de cada persona él nos conoce desde la eternidad y él sabe que intenciones tienes tú, 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 tú yo todos nosotros en nuestro corazón si somos espirituales o carnales vendidos al pecado entonces el Eterno se revela a los espirituales por eso dijo a la samaritana adoradores en el espíritu adoradores en el espíritu es lo que quiere el Abagados en Yehushalayim y en todo el mundo adoradores pero vuelvo a repetir esto vamos a verlo primeramente el Eterno en varios otros temas pero quiero irles adelantando porque esto esto es vital entonces a ver yo decía cuando no se tiene fe no se tiene percepción espiritual no se entiende nada no se entiende a Yash oye no peques la fornicación es pecado y al otro pum fornicación no fue esa persona no es salva no es revelado por el Abba a esa persona porque esa persona es carnal ahora Yahweh quien es Yashu HaMashiach aquí en Juan le estaban diciendo en Juan Yahshua dijo yo soy mayor que Salomón aquí uno mayor que Salomón y no me creen aquí hay uno mayor que sea él dice él mayor que Moshe entonces según la perspectiva de los judíos de ese tiempo si Moshe alimentó en Éxodo 16 ahí se está nada más anoten la cita si Moshe alimentó a todo un pueblo durante 40 años con el Malá a Emaná entonces tenía que hacer una obra mayor que Moshe para que le creyeran el problema es este que no habían razonado que no los alimentó Moshe sino el Padre Todopoderoso un humano es imposible y aquí el mismo Yahshua lo está diciendo no los alimentó Moshe sino mi Padre de donde salí la palabra sale hace su obra y regresa y no regresa vacía dice Isaías entonces a ver si Moshe alimentó todo un pueblo bueno pues entonces en la lógica de ellos que no habían tenido revelación porque eran orgullosos eran fariseos eran ególatras por eso tanto tema sobre el ego hermanos yo ayuno tanto doy diezmo de tanto etcétera yo soy más santo mi republicano sin levantar los ojos a los shemay a los cielos decía golpeándose el pecho Padre ten misericordia de mí porque soy un pecador que hermoso esa oración le agradó al Todopoderoso el primero era carnal el segundo espiritual y el eterno le plació revelarle al espiritual bendito es el Abacadosh ahora una pregunta como era posible que se maravillaran ellos decían por alimentar a diez mil personas en una sola ocasión si Moshe los alimentó a un pueblo en cuarenta años pero no fue Moshe fue el Abacadosh el mismo ahora muchos de los hijos de Israel que fueron alimentados por el Maná durante cuarenta años no creyeron eso anótalo bien anótalo hermano muchos de los hijos de Israel que fueron alimentados por el Maná durante cuarenta años no creyeron se perdieron en el mismo infierno o no abrió acaso la boca la tierra por orden de Yahweh a través de Moshe para que se tragara Coré y su séquito entonces no es la magnitud de la señal sino la percepción es lo importante no es la magnitud de la señal sino la percepción del ser humano del creyente eso es lo importante no es la magnitud de la señal aquí estaban mal porque efectivamente alimentar a todo un pueblo durante cuarenta años pues es una señal mayor ¿no? pero aquí el mismo Yahshua está alimentando dando los panes y los peces a los discípulos a los apóstoles para que ellos los repartieran ahí estaba el Eterno ahora vamos a Lucas amado Sahín Lucas 16 vamos a Lucas 16 por favor en el verso 29 esto ya lo está ya todo está administrado hermanos en el canal de Youtube Shalom 132 Lucas 16 verso 29 búsquenlo los espero pero no de aquí a medianoche maer rápido Lucas 16 por eso manejen su Biblia todos los días todos los días háganme caso aunque acabe sucia pues de tanto que manejamos porque a veces nos lavamos las manos pero de todas maneras se ensucia la Biblia no importa Lucas 16 verso 29 lo tienen y Abraham le dijo recuerdan la parábola a Moshe y a los profetas tienen oiganlos él entonces dijo no padre Abraham pero si alguno fuera a ellos entre los muertos se arrepentirán mas Abraham le dijo si no oyen a Moshe y a los profetas tampoco se persuadirán aunque algunos se levantan de los muertos estaba hablando de él mismo porque son las palabras de Yahshu no creyeron a Abraham a los profetas no creyeron a nadie los apedreaban los mataban ya ya necesitábamos que al profeta Isaías lo metieron dentro de un tronco hueco y los serrucharon en dos no creían el pueblo está incrédulo todavía tanto la casa de Judá como la casa de Israel hay mucha casa de Judá que está de Israel perdón que está aparentemente renaciendo pero todavía están muertos los huesos los huesos son de muerto se tiene que vivir más allá de la carne para percibir lo espiritual porque vuelvo a repetir el Eterno no está en la estratosfera en la tropósfera no, 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 no eso es esta dimensión él habita otra dimensión y todas las dimensiones más bien las dimensiones habitan en él ya lo ministramos ahora vamos a ir sacando una conclusión pero todavía no termino el Abba quien es Yahshu Hamashiach es quien les dio el Maná no Moshe dos el verdadero Lechim Shemaim el verdadero pan del cielo es Yahshu Hamashiach porque con el otro el otro pan murieron eso dice Yahshu comieron y murieron pero con el pan que descendió del cielo se tiene vida eterna porque él no resucita en el día postrero el Maná fue comida para el cuerpo y por lo tanto es útil el pan del cielo es para el espíritu para el alma para la mente todo lo que hemos ministrado ahora fíjense como él estuvo hablando aquí y no le creyeron y tú dirás yo ya le creí de veras guardas bien la Torah la santidad no chismeas porque si estás chismeando entonces no estás guardando bien la Torah porque dice no andarás chismeando entre tu pueblo tomemos esto en serio hermanos tomemos esto realmente en serio entonces a ver en Juan vamos a Juan 6 y vamos a ver el verso primero vamos a ver el verso 32 y 33 Yahshua les dijo de cierto de cierto os digo que no os dio Moshe el pan del cielo mas miaba os da el verdadero pan del cielo o sea Moshe cumplía las órdenes todos los hombres cumplimos las órdenes del eterno si estamos a su servicio de veras el verso 33 porque el pan del ojim es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo ahora verso 38 porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió verso 41 y 42 murmuraban entonces de los yudín porque habían dicho yo soy el pan que descendió del cielo 42 y decían no es este Yahshua el hijo de Yosef cuyo padre y madre nosotros conocemos como pues dice este del cielo he descendido verso 50 este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera aleluya los yudín estaban notando esto en la carne pero el eterno estaba hablando totalmente cosas espirituales siempre que habla cosas espirituales verso 51 yo soy el pan vivo que descendió del cielo una vez más si alguno comiere de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo verso 58 este es el pan que descendió del cielo no como vuestros padres comieron el maná y murieron el que come de este pan vivirá eternamente comer de su palabra comer de su palabra Yahshua es la palabra Yahshua es Yahshua es la fuente de toda vida eso dice el Tanaj y lo creemos Él es Él es Elohim Yahshua tiene vida en sí mismo no necesitó que otro ser le diera vida como se cree en varias religiones raras eso lo vemos eso lo vemos en Juan capítulo 1 entonces Yahshua tiene vida en sí mismo porque Él es el Abba ahora Juan 1 verso 4 esto ya está ministrado también recuerden que la palabra no es verbo sino palabra la palabra se hizo carne la palabra decimos vamos a estudiar la palabra de Dios pues los nuevecitos vamos a estudiar la palabra de Yahweh de Yahshua la palabra Él vamos a estudiarlo a Él entenderle dice el verso 4 de Juan 1 en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres a ver todos a una sola voz fuerte con gozo hermanos Amén ahora ahí mismo en Yohanan vamos al capítulo 5 en el verso 26 por favor ahora vean este verso y se podía mal confundir por favor mucha atención verso 26 del 5 porque como el padre tiene vida en sí mismo así también ha dado al hijo el tener vida en sí mismo y tú dirás ahí se está usted contradiciendo doctor o Roe el padre le dio la vida al hijo él es la palabra voy a hablar algo profundo que yo después lo tenía preparado para mucho después pero lo voy a hablar miren yo grabé un audio sobre los profetas ¿quién atiende? pocos ¿quién atiende? eso está mejor y yo dije que los profetas escribían las cosas por lo que ellos habían visto vivido conocido tocado gustado no sé cuando en el libro de Daniel por favor agárrense de la silla y no le voy a quitar ni agregar a la Biblia cuando dice el anciano de Díaz a ver vamos a parar ahí tantito ¿quién atiende? mucha atención el anciano de Díaz eso es lo que el Eterno puso en Daniel y en una forma alegórica Daniel pone esas palabras pero ¿a qué te suena anciano? un anciano ya tiene limitaciones ¿un anciano tiene qué? en el ver en el oír en el andar un anciano le duele en las rodillas le duele en la cadera le puede doler todo y lo digo con respeto porque soy médico el anciano de Díaz ¿tú te imaginas al Abba Caduz al Padre Todopoderoso como un anciano? él es infinito ¿qué hizo el profeta Daniel ahí? por favor los que son payasos y religiosos agárrense de la silla porque a lo mejor se pueden caer escribir alegóricamente porque el Todopoderoso no es un anciano hermanos y de ahí a ver y de ahí la iglesia católica romana pone los cuadros de la Santísima Trinidad y pone a un hombre viejo barbado y tomando al hijo y entonces el viejo tiene su barba ya blanca el hijo tiene la barba joven y un pajarito una paloma representando todo el Espíritu Santo y nunca dice la Biblia que sería una paloma como paloma como sería quien sabe aleluya entonces a ver entendamos esto los que son espirituales yo estoy seguro allá aleluya y acá me van a captar porque no soy yo quien está hablando es el Raja Codis para que nos despertemos los que vivimos en el Espíritu vivimos más allá de nuestra carne no escábala no te espantes no es nada yo no ministro nada de eso por eso el Eterno nos habla al Espíritu yo dije hace ocho días que el Eterno nos empieza a hablar hasta en nuestros pensamientos ni siquiera a veces tenemos que decir Padre permíteme tantito me voy a poner el talid y hacer la debida oración y por favor háblame no si hay que ponerse el talid para orar Deuteronomio 22 2 el manto con que te cubras pero Él nos habla cuando estamos tan enamorados de Él y en el Espíritu viviendo en el Espíritu entonces Él nos habla hasta en nuestros pensamientos tremendo ahora si tú no me crees eso que el Eterno no es un anciano pues ni hablar no tengo nada más que ministrarte hasta acá llegamos y me quedaré con otro grupo más reducido es una manera alegórica como el Eterno habló por parábolas porque si no no le entenderían la gente si no le entendieron lo del Sembrador explícanos aparte es que a ellos dijo ya eso está velado porque tienen ojos y no ven oídos y no oyen y eso es para que se pierdan por incrédulos querían ver señales ¿no? entonces a ver el Eterno no es un anciano hermanos Él es infinito Él es el Eterno es una manera alegórica hace muchos años cuando yo empecé a ministrar Torah yo ministré tres formas de ministrar la Torah o sea me refiero de cómo está escrita la Biblia del Hebreo y cómo está traducida hacia el Español entonces hay muchas formas alegóricas hay parábolas hay muchísimas cosas por ejemplo cuando se dice Yahweh es mi roca y llaman usted no es una piedra por favor sino roca quiere decir algo fuerte es una manera alegórica de relacionar al Eterno con una roca y claro que Él es la roca pero no una piedra o será una piedra no ahora al Todopoderoso al Creador de Cielos y Tierra del Infinito de las Galaxias es un anciano está a punto de morir tendrá 90 años mil años un millón de años ya está más limitado en sus movimientos es un anciano tal vez necesitará algún bordón algún bastón silla de ruedas Él es el Todopoderoso Él es el Todopoderoso es una manera alegórica aleluya no se vaya a malinterpretar hermanos por favor ahí sí los carnales van a malinterpretar los espirituales van a entender esto y vamos a ir más hacia arriba aleluya bendito es el Anacalos ahora aquí está diciendo Yahshua yo doy vida real y eterna entonces recordemos que es la palabra se hizo carne el pecado lo hemos ministrado porque está en la Biblia aparta de Elohim aparta de Elohim porque Elohim es vida y Yahshua en Él estaba la vida en Él está la vida por lo tanto nosotros nosotros no queremos el maná por 40 años sino vida eterna en Yahshua Hamashiach el pan que descendió del cielo ahora la vivencia por eso yo les explicaba ya vive el Shabbat la vivencia en Yahshua Hamashiach es eterna no temporal una persona que piensa fornicar adulterar ver pornografía él está pensando en su vida ni siquiera piensa en su vida de acá acá no está pensando para nada en la vida eterna solamente la vida eterna lo discernimos los espirituales como allá como acá solamente los que vivimos en el espíritu discernimos eso entonces deja de angustiarte por ciertas cosas que suceden en la vida diaria ahora repito la vivencia en Yahshua Hamashiach es eterna entonces no es temporal no pensar en cosas temporales por eso Yahshua Hamashiach decía una y otra vez no te angusties por el día de la mañana cada día trae su propio afán etc ahora Yahweh quien es Yahshua Hamashiach es el gran yo soy y en él hay vida eterna hay que comer de su palabra ahora cuando él dijo después en Yohanan 6 el que come mi carne y bebe mi sangre no se está refiriendo lógico porque en Levítico está prohibido comer sangre se estaba refiriendo a recibir ese sacrificio único y perfecto y para siempre para salvación como dice Kefas no fuimos comprados con oro y plata sino con la preciosa sangre de Yahshua Hamashiach por eso aclaro porque hay muchos amigos y amigas nuevecitos esto no es judaísmo el judaísmo es otra religión más entre tantas que con mandamientos de hombres etc etc se puede salvar la gente ellos están esperando un Mashiach permítanme explicarles esto ya lo expliqué en otros temas pero permítanme explicarles eso hoy están esperando que venga un hombre no Dios para que se entienda lo digo así por amor a los nuevecitos y que ese hombre los va a salvar ahora de la opresión de Líbano de Turquía de Siria etc de los Pilistín ok no, no es eso como aquel tiempo estaban esperando que viniera su Mashiach o Mashiach que los libertaría perdón que vendría el Mashiach para libertarnos de la opresión libertarnos de la opresión de Roma es lo mismo que está pasando ahora y dice el Talmud que ese hombre el Mashiach morirá y después seguirá su hijo no no ese es el judaísmo esto no esto que tú ves aquí porque me habías vestido así es porque lo marca la Torah la ley de Yahshua el que da vida eterna el pan del cielo que descendió del cielo porque el judaísmo vuelvo a repetir es otra religión más entre otras tantas religiones ahora vamos a ver las citas porque es muy importante vamos a Yohanan por favor 8 en el capítulo 8 y en el verso 12 y está Hayah y tú vas a encontrar la explicación de Hayah en el tema en forma de pregunta ¿cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar? ¿cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar? permítame hacer esta aclaración porque yo sé que hay muchos nuevecitos y los bendecimos a todos de todo corazón en la Biblia dice que el Eterno Yahshua tiene un nombre que sobre todo nombre no se llama Jesús porque aquí cualquiera se llama Jesús en la tierra no él es Yahshua porque en su mismo nombre está explícito quién es él Yahshua Yahweh salva y Jesús no significa nada no se sientan ofendidos si son cristianos yo estoy orando de veras de corazón para que muchas millones millones de almas entiendan pero es la revelación del Haba entonces en Juan 8 12 ¿verdad? otra vez Yahshua les habló diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tiniebla sino que tendrá la luz de la vida si andamos en otros mandamientos que no son los del Haba 12 entonces no estaremos en vida sino en muerte ahora en el capítulo 10 vamos para allá permítame ver si estoy en lo correcto si es 10 Juan Yoganan 10 verso 7 lo tienen volvió pues Yahshua a decirles de ciertos de ciertos digo yo soy la puerta de las ovejas bendito es su nombre en el verso 9 yo soy la puerta el que por mi entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos bendito es su nombre verso 11 yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas bendito es su nombre ahora vamos al verso 14 yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen vamos al capítulo 11 en el verso 25 cuando lo tengan me dicen amén le dijo Yahshua yo soy la resurrección y la vida el que cree en mi aunque esté muerto que vivirá bendito es el bendito es el ahora vamos al 14 Juan 14 verso 6 Yahshua le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene a lava sino por mi voy a explicar esto de una manera tan sencilla yo lanzo la palabra díganle a este saquén que venga a mí por favor rápido porque lo necesito lancé la palabra y por mi palabra vino a mí ese anciano por la palabra quien es Yahshua vamos a lava que caras si se entendió está sencillito anótalo porque se te va a olvidar mejor anótalo por la palabra llamen a ese anciano por mi palabra viene a mí por la palabra quien es Yahshua vamos al padre esto está roe nunca se me hubiera ocurrido que bueno que se te está ocurriendo pero no soy yo el que te lo está explicando es el lava que se te está revelando en este momento aleluya no yo ya lo sabía tu ego sea humilde porque yo no sé muchas cosas y el lava me está revelando aún más bendito es el todopoderoso amén ahora vamos al verso 15 perdón capítulo 15 de Juan yo soy la vida verdadera y mi ava es el labrador bendito es él siete veces el yo soy siete veces bueno ahora vamos a ver esto quiero continuar con esto amado Sahin atención el ver no necesariamente conduce a creer porque el eterno hizo cantidad Yahshua hizo cantidad de señales resucitó muertos sanó cojos mancos sin manos se las hizo ciegos que no tenían ojos no necesariamente el ver conduce a creer pero sin duda el que cree ese verá ese verá entonces ver no necesariamente conduce a creer si se entiende si el eterno hizo cantidad de señales antes desde antes el eterno hizo se abrió el mar rojo y llovió el maná etc los profetas elíajo o sea elías elíseo uff ahora vamos a Juan 6 30 otra vez hermanos Juan 6 30 es muy importante que quede esto bien aclarado hermanos preciosos pero bien aclarado Juan 6 30 tienen Juan 6 30 ya lo leímos pero lo vamos a volver a leer a ver le dijeron entonces qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos qué obra haces miren se imaginan por eso tú no puedes estar como los incrédulos que quieren creer pero de una manera equivocada dicen si existes sana mi mamá está re mal eso es total es de rado totalmente a ver vuelvo a repetir entonces el 30 le dijeron entonces qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos qué obra haces ahora vamos otra vez ahí a Yohanan 11 11 40 11 40 eso que quede bien remarcado hermanos preciosos allá igual Yahshua le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria del ojín el esplendor del ojín la acabó del ojín entonces el orden es ver o creer primero creer creemos y es hecho saben el eterno no ha hecho tantos milagros porque la gente no cree es lo que le pasó en Nazaret el lugar donde nació y en Genezaret hizo muchos milagros porque la gente creía y eso es lo que le he pedido al Abba que hoy por su inmensa compasión en este Shabbat tú creas pero cómo vas a creer si sigues metido en tu carne chismeando y haciendo cosas que no debes deja todo eso por eso te tapas los ojos cuando dices el Ishmael Israel no quiero saber nada del mundo quiero estar consagrado a ti yo no digo que no te diviertas sanamente que platiquemos con los hermanos y nos nos ríamos o sea que que tomemos un refresco un café inclusive una copa de vino que es permitida por la Torah por la Biblia yo no digo que no se haga eso yo soy el primero que hace todo eso pero la idea es todo en santidad todo todo y no ser hipócritas no ser falsos no ser como los actores no estoy faltando el respeto a los actores pero un actor eso hace hace lo que no siente entonces tú te tapas los ojos y tanta genuflexión y tanto y andas comiéndote a medio mundo y haciendo cosas que no des ¿para qué? eso es ser un verdadero hipócrita ahora el que viene a Yashua en busca de salvación no es echado fuera eso ya lo leímos aquí en Juan 6 o sea es dado por el Padre porque Él es la palabra Él lleva hacia el Padre la palabra si se entendió el ejemplo que dije díganle a la hermana fulana que venga por favor salió mi palabra y la palabra la trae a mí o al hermano o al anciano o al roe X ¿sí me doy a entender? es la palabra es tan sencillo bendito es su nombre ahora ellos desconocían el origen de todo esto tú no lo tienes que desconocer porque eres mesijí eres mesiánico entonces vamos a ver Juan 6 45 miren que hermoso viene un momento de gloria en el milenio hermanos 6 45 Juan 6 45 lo tienen escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Elohim así que todo aquel que oyó alaba y aprendió de él viene a mí él es elaba ahora aquí está la referencia y vamos ahí Isaías 54 vamos a Isaías 54 verso 13 para ver qué dice Isaías 54 verso 13 porque muchos hermanos me han dicho si yo le oro directamente a Yahshua así sin mencionar el nombre Yahweh estoy bien o mal por favor dígame estás bien él es elaba él es elaba estás diciendo Yahweh es mi Shua mi salvación no hay problema no hay problema hermanos no hay problema entonces a ver Isaías 54 verso 13 y todos tus hijos serán enseñados por Yahweh y se multiplicará la paz de tus hijos eso es en el milenio Yahweh nos enseñará viene el more el maestro de maestros el rey de reyes el rey de reyes el señor de señores él viene y él nos va a enseñar bendito es él ahora en Jeremías vamos para allá hablando de las dos casas de Israel en Jeremías 31 verso 34 habrá líderes yo no digo que no habrá porque él es rey de reyes reinaremos con él pero de los de los ya escogidos nadie dirá oye ve a preguntarle al roe o al anciano que te diga esto no Yahweh te va a enseñar a ver Jeremías 31 verso 34 y no enseñará más ninguno a su prójimo ni a ninguno a su hermano diciendo conoce a Yahweh porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande dice Yahweh porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado Yahweh mismo va a enseñar ahora pongan atención tú tienes un radio lógico es un receptor tiene que haber otro transmisor un transmisor por otro lado una cabina de radio que mande a tu radio antes tenían antenas ahora ya con toda la tecnología que hay pues es algo bueno ok perdónenme la comparación se me vienen muchas ideas y créeme lo que es gracias al Oaxacodes para que acabo de nombre de Yahshua Mashiach entonces todos tenemos receptor y hable sobre el espíritu el alma la mente profundidad del alma y de la mente bueno pero todos tenemos un receptor tu receptor está comunicado con Yahweh porque él está hablando todo el tiempo o pecas si pecas estás en la carne y él no le habla a los que son carnales no le habla por eso tú puedes pasar horas a lo mejor acá hincado y te acuestas y gimes y clamas y lloras háblame y no vas a oír ni una sola voz ¿por qué? porque estás en tu carne de acá no pasas de tu límite estás nada más complaciendo tu cuerpo no le das alimento a tu espíritu porque no abres tu Biblia entre semana no le buscas no le pues no lo vas a hallar dice el Eterno el que busca el que busca haya al que llama se le abrirá entonces ese receptor eso es real no te imagines que tienes una antena o algo así no, no somos marcianos pero la idea es además los marcianos ni existen la idea es esta que tu receptor debe ser tu espíritu a eso se refiere Yahshua una vez más cuando habló con la samaritana porque mi Abba busca adoradores en el espíritu no se puede adorar a Yahweh si se está en la carne hermanos y hoy se acaba eso para ti si todavía eres carnal hoy se acaba eso si tu quieres el Eterno va a respetar tu libre albedrío allá y acá y los que posteriormente vean este video ahora en Juan vamos otra vez a Yohanan 6 Juan 6 bendito es su nombre hay tanto que amenizar es que el el Nuevo Testamento como tu lo conociste uff cada palabra pero ahorita nos estamos gozando yo no se tu con ese gozo con esa manera de expresar pero yo me estoy gozando porque yo se que estoy hablando palabra del Eterno a ver Juan 6 verso 49 y 50 pues tus padres comieron el maná en el desierto y murieron este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera el maná en el desierto en la época de Moshe Éxodo 16 solo era limitado era para un tiempo 24 horas así como tú y yo tenemos que desayunar comer y cenar desayunar comer y cenar desayunar comer y cenar en España se hace almuerzo también y merienda etcétera pero tres veces al día vamos a suponer entonces a ver ese maná proveyó vida física temporal pero ojo atención lo llegaron a aborrecer está ya lo vimos en las parashot lo llegaron a aborrecer cosa liviana es esta lo llegaron a aborrecer y finalmente murieron físicamente y espiritualmente entonces la persona que come de ese pan murió los que comieron de ese pan dice Yahshua los que comemos de Yahshua no moriremos ahora Juan 6 62 Juan 6 62 pues que si vieres al hijo del hombre subir a donde estaba primero él es el Abba a donde estaba primero y hay muchas administraciones de Yahshua es Elohim por si algún demonio te andaba ahí susurrando que no que esto porque lo he administrado mucho empiezan con la cábala vamos a ministrar Talmud somos muy judíos y Mishnage Marah Soar etcétera etcétera y ritos ahí invocando demonios y con los 72 nombres y después invocando muertos nada de eso Yahshua es vida bendito es su nombre ahora vimos acá en Juan y voy redondeando las ideas ellos querían hacerle rey por fuerza porque les dio pan como un gobernante terrenal con poderes limitados pero por eso él caminó sobre las aguas reveló a ver vamos a les dio pan y querían hacerlo rey tú vas a ser nuestro rey querían hacerlo rey por fuerza pero eso por eso él subió a la montaña los discípulos pasan con la barca la gente lo estaba esperando y dice ¿dónde está? seguramente se fue para allá porque al amanecer nada más había una barca entonces se fueron pero encontraron allá a Yahshua ¿a qué hora veniste por acá? ¿cómo? por eso caminó sobre las aguas porque tiene un contexto él reveló que tiene autoridad sobre todo el universo porque él es el creador nadie puede caminar sobre las aguas solamente él han hecho experimentos de brujos y brujas pero todo son cristales son micas que han puesto con barandales transparentes y dicen miren el muchacho fulano ya logró caminar sobre las aguas ¿cuál? no es cierto es mentira eso no lo creas por si yo si vi alguien que si caminó sobre las aguas solamente Yahshua por eso caminó sobre las aguas para decir a ver voy a explicar esto de otra manera bueno de la misma manera pero querían hacerlo gobernante un rey terrenal con poderes limitados pero él es ilimitado él es ilimitado lo que dije del profeta Daniel no le falté el respeto a la memoria del profeta Daniel no él escribió con alegoría entonces por eso el eterno Yahshua caminó sobre las aguas porque él reveló su verdadera su naturaleza el creador y él tiene autoridad sobre su creación y nosotros no porque él es el creador ahora en ese tiempo había muchos religiosos ahora igual entonces como religiosos ellos estaban más preocupados en lo que ellos hacían para Yahweh y en lo que Elohim hacía a ver ellos estaban más preocupados como ahora todavía en casa de Judá y en casa de Israel estaban más preocupados en lo que hacían por él prender la menorá a tal punto ni un segundo más ni un segundo menos y así 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 todo así meticuloso y si te equivocaste en una oración tienes que regresar al principio ¿sabías eso? te equivocaste en una oración tienes que regresar al principio porque ya se ya no contó eso es religiosidad entonces ellos estaban más preocupados en lo que lo voy a decir así sencillo ellos estaban más preocupados en lo que ellos supuestamente hacían para Dios entonces nosotros no nosotros no debemos de actuar así porque esto no es judaísmo son las enseñanzas de Yahshua las que llevamos acá y Yahshua estaba ocupado en que entendieran la fe y la fe en Él que entendieran la fe y la fe en Él y eso es lo que yo he tratado de hacer todos estos benditos años y han sido benditos porque que tú entiendas la fe y la fe en Él porque la idea esa de comer su carne y beber su sangre pues no vamos aquí a decir que el vino se convierta en sangre y un pan en el cuerpo de no claro que no está hablando de su sacrificio de su expiación de su resurrección ahora fuimos comprados a precio de sangre ahora tú ocúpate por decir a ver padre he sido necio porque he estado en mi carne ahora voy a ser espiritual y entenderé las cosas del espíritu voy terminando se tienen que levantar los que se tengan que levantar pero tú no tú quédate ahí quietecito y disfruta este tema revísalo diez veces por favor es una orden como tu roe y todos por favor revisarlo muy bien y anotar las citas y anotar los ejemplos que puse si después de esto me quieres apedrear y me crees un hereje lo siento por ti pero el eterno es infinito alegóricamente Daniel escribió que era un anciano de días pero el es infinito el tener el pelo blanco miren a ver pongan atención hace ocho días yo dije no te imagines a Yahshua piensa en Yahshua pero roe hay una descripción en apocalipsis que tiene ojos de llama de fuego te vas a imaginar el muñeco que veías en las caricaturas japonesas no estoy diciendo una blasfemia ni nada de eso el tiene ojos como llama de fuego esta si el es la luz nosotros yo necesito todas estas luces para ver el no por eso una apocalipsis eso ya está explicado en las profundidades del reino de los cielos Malhut HaShemayn el es sus ojos son luz el no necesita luz para ver porque el es el todo por eso sus ojos son como llama de fuego está escrito o no si o no y cuando dice como bronce bruñido todo eso también es alegoría es que hay cantidad de parábolas no estoy negando la palabra al contrario hermanos lo que quiero es activar pedirle al eterno desde luego que te active tu fe ahora cierren su tanac por favor pero ahí bien quietecitos esas son cosas profundas solamente es para gente inteligente y tú eres inteligente recuerden lo que yo les platicaba cuando yo estaba estudiando medicina me decía un profesor nos decían los profesores la medicina es para gente inteligente como diciendo ya si eres medio duro del cerebro mejor salte y vete a vender pepitas la medicina es para gente inteligente no pero aquí yo sé que tú eres inteligente la cuestión es que quieras el principio de la sabiduría es el temor de el principio de la sabiduría es el temor de entonces si tú temes eres sabio a ver por favor no se distragan guarden sus cosas ahora voy a hablar así pero no es para todos solamente para que es carnal hasta ahora has sido carnal vendido al pecado solamente has pensado en tu carne y no en las cosas espirituales has querido saciar tu estómago con comida y bebida tal vez si eres casado pues cumplir con el matrimonio lo sexual y demás pero solamente te has saciado de eso y esa ha sido tu vida o chismear o estar perdiendo el tiempo de facebook en lugar de ministrar cosas que valgan la pena has sido carnal vuélvete espiritual y yo le voy a pedir al eterno y el eterno es bueno y me escucha no porque yo sea bueno sino porque él es bueno el único bueno perfecto es él que si tú tienes disposición hoy allá y acá dejes de ser carnal vendido al pecado porque el chismear es pecado de todas maneras por ti con mayor razón los nuevecitos los que están conociendo Torah hacer arrepentimiento apartarse de los pecados Marcos 1.15 Proversos 28.13 hacer el Tevilá en el nombre de Yahshua no está en el original en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo eso no está en el original porque Kefas después en el Bechamidash en el templo a los tres mil que se convirtieron dijo ¿qué haremos hermano? bautícese cada uno en el nombre de Yahshua Hamashiach no dice vayan y bauticen en el nombre del Padre no, eso es un invento romano no hay Trinidad es un solo Elohim bendito es su nombre ¿de dónde salió la Trinidad? de esos Zeus Deus Isis Horus en Grecia en Egipto etcétera todo eso ya hemos platicado algo voy a hacer un video especial sobre eso entonces a ver no me no levanten la mano ni digas omé ni digas nada para que no no queremos apenar a nadie los que ya son espirituales también pueden pedir esta esta bendición de ser más espirituales y de captar cosas mayores porque mientras tú sigas pegado del límite de tu cuerpo hacia adentro satisfaciendo solamente lo físico y no buscar lo espiritual por eso muchos acaban en fornicación ofendiendo al Eterno de una manera pisoteando la sangre de Mashiach Yahshua tú no acabes así hoy vamos a tener después de Shabbat una preciosa boda de dos jovencitos que se han guardado en virginidad en santidad que van a tener su bendición de boda que bonito así que hermoso así hacer las cosas como el Eterno quiere y demanda Él ordena que se hagan así entonces ahí sentaditos todavía yo me voy a poner estos lentes porque estoy viendo mejor ahorita con estos lentes no es que me los ponga para ser como artista decir no es eso no es que hay cosas que después platicaré y estoy viendo ahorita mejor como que mi vista descansa como que siento shalom o sea con con las y piensen en las cosas del Espíritu porque dices que el Espíritu da vida y la carne no sirve para nada y tú no te referiste a que nuestro cuerpo no sirve para nada sino al pecado con la carne Padre Abba Yahweh escúchame por favor te pido Abba que así como el profeta Eliseo en aquel tiempo oró por el sirviente para que le abriera los ojos les abra los ojos espirituales y yo sé que tú lo harás Padre amado porque está prometido en Tutaná que aquel que te busca no será rechazado por ti bendito Yahshua Hamashia quien es Yahweh que salva y puedan captar las cosas espirituales profundas de tu bendita palabra y moverse en un ámbito totalmente espiritual y no carnal jamás ahora te pido por los que han sido espirituales pero les falta crecer que ellos crezcan rechazando toda amenaza y todo toda tentación de Yahshua Hamashia le reprenda para que ellos puedan crecer aún más y te pido por los espirituales Abagados para que puedan entender mayormente tus cosas espirituales sabemos que tú eres la luz Abba y que en ti bendito Yahshua está la vida Abba en aquel tiempo no entendieron por religiosos ahora igual que el que sea religioso se quite lo hipócrita lo religioso que ni siquiera se cubra los ojos para decir el isma sino que sea auténtico en su sentir para que tú le hables yo sé que después de esta oración padre le abrirás los ojos a muchos y tendrán la revelación de ti directamente Yahweh yo sé desgraciadamente que no todo el pueblo escucha con el corazón y serán más duros todavía te pido Abagados que les des una nueva oportunidad por favor Abagados de Dios Abba 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 los ojos Padre eterno espiritual porque has escuchado mi voz muchas gracias no aplaudimos Omen de Omen quédate un momentito ahí Y pueden pasar los adontoqueas Mientras, ahí sentadito Pueden ir pasando los hermanos de la orquesta Pero no dejando de Meditar esto que es profundo Profundo Es profundo, es muy profundo Pero es muy sencillo Hermanos Yahshua dice que si somos Como niños Entonces entraremos al reino Los niños se entienden a veces Muchas veces, la mayoría de las veces Las cosas muy Muy rápido Son esponjitas porque están Inocentes Así debemos de pensar nosotros Con inocencia de corazón Ahora abre tus ojos Abran sus ojitos Eso Y vas a sentir Una paz tremenda si realmente Tomaste el compromiso De vivir en el espíritu De ser espiritual Y ya no jamás Carnal La concupiscencia Que tú traías Te puede tratar De perseguir No te espantes Te puede tratar De ganar Pero vas a tener Dominio sobre eso Porque somos Humanos Entonces Si tú chismeabas Seguramente Vas a empezar a querer Hablar mal de una persona Y te vas a morder la lengua Y dejas de hacerlo Te vas para atrás Es un decir No en lo físico Sino en lo espiritual No vas a hablar mal Después tú lo verás Que vas Se te va a venir un pensamiento De hablar de algo De una persona Mal Y ni siquiera ya lo harás Ya no lo harás Después sucederá Que ni siquiera Ese pensamiento Vendrá Y es cuando ya Te vas a dar cuenta Que estás En el espíritu Ya Como si te hubieras Sacudido de todo eso Vuelvo a repetir Y esto es para Todos los pecados Te va a venir El pensamiento Y vas a querer Actuar No lo hagas Y vas a decir Alguna palabra Fíjate que el hermano Fulano Y te vas a quedar ahí ¿Qué decías? No, nada, nada, nada O Si la otra persona Te quiere contar un chisme Dices No, no me interesa Con valor Ten valor Hermanas Tengan las nahuas Las faltas bien puestas Y los varones Los pantalones bien puestos Para decir No al pecado Y después Repito Ya En tu crecimiento En tu santificación Con el huaco Desayudándote Ayudándonos a todos Te va a venir El pensamiento Pero ni siquiera Ya vas a abrir la boca ¿Se entiende claro? Después Ni siquiera Va a venir El mal pensamiento Porque vives En el espíritu Y si el diablo Te quiere meter Un pensamiento Lo quemas En el fuego Del huajaco Si te viene Un mal pensamiento Contra un hermano Dices Pero es que Vas a decir No Yo amo Ese hermano Voy a estar tratando Temas de estos En los próximos Shabbatot Y vas a ver Que hermosamente Si tú Estás Para llamar Al arrepentimiento A la casa de Judá A la casa de Israel A las naciones Todas Oh casa de Judá Oh casa de Israel Haz arrepentimiento Yahshua Masía Viene pronto Los juicios Van a empezar A caer Y pronto Pronto Será tarde Arrepiéntete Aleluya Exactamente